¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la cartelera semanal, este encuentro que tenemos no solamente dentro del programa de televisión, sino también todos los sábados, más o menos a las 12 del mediodía, a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal borrosito tv, donde nos estaremos esperando muy bien acompañados con la señorita Rominaco. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Sai? ¿Cómo están todos? Tenemos una cartelera bastante compleja. Bastante mala. No nos ha tocado ninguna de las nominadas o de las futuras nominadas a los premios Oscar, porque estamos en este periodo de grandes estrenos. En un primer momento pensé que Aliados iba a estar ahí en carrera. Digo, Robert Zemeckis, Brad Pitt, uno imaginaría que podía llegar a estar, sobre todo, estrenando la fin de año. Claro, Brad Pitt tiene otra lo que pasa. ¿Cuál es la otra? Moonlight. Ah, como productor, digo, pero poniendo la cara. Claro, claro. Él siempre es como que va por detrás, más o menos apareció un poquito en 12 años de esclavitud, que hizo un pequeño papel, pero bueno, la película era como más el pollito de él. Y se terminó llevando el Oscar, por eso también. Sí. Creo que fue el único Oscar que ha ganado como productor. Increíble. Y ahora este, bueno, tenemos en este drama, que bueno, ya vamos a hablar, tenemos otras también, todas diferentes. Sí, bueno, diferentes en temática. En temática. No, en lo buena que son, al menos ya me gustó. Pero antes de pasar a eso, como siempre les recordamos que esta sección es presentada por ClasificadosAudiovisuales.com, un lugar en donde vos sos el protagonista, pudiendo acceder a todo lo que tiene que ver con el audiovisual en todo el territorio uruguayo, teniendo la posibilidad de ofrecer tus servicios como actor o camarógrafo, dando a conocer y enterándote de diferentes castings, vendiendo, comprando e intercambiando cosas relacionadas a la materia, que van de cámaras a tripos de sus coleccionables, además de ser una plataforma para juntar fuerzas con otros creadores para hacer de películas a videoclips cortos o cualquier otro proyecto que quieras llevar adelante, todo 100% gratis. Y como siempre, el lugar de encuentro es ClasificadosAudiovisuales.com o... ClasificadosAudiovisuales.com.uy Somos profesionales, y lo varios. Bueno, hablando de Aliados, la primera de esta semana es Aliados, una película de Robert Semeckis, que uno de los grandes directores de la actualidad, digo, desde Volver al Futuro, a Forrest Gump, a Flight, que también me encantó. Flight, cierto. Pero creo que acá no terminó llevando la cosa a buen puerto. Bueno, pero por lo menos seguimos recordando por grandes títulos y su nombre se va a mantener y esto se va a olvidar, digo yo. Aunque para algunos es como de esos clásicos que puede llegar a transformarse en un clásico porque tiene una temática bastante interesante. Algunos vieron a Mario Cotilar similar a lo que se vio en Ingrid Bergman en Casablanca, por el tema del vestuario, de los sombreros. Pero sinceramente no fue una película que me haya llamado la atención y eso que es casi un drama bélico, que a mí me encantan ese tipo de películas. Y como está en el medio de la Segunda Guerra Mundial, hay explosiones y hay tiroteos y sospechas, igualmente la quería ver por otro tema, ¿no? La quería ver por el tema de la química entre Mario Cotilar y Brad Pitt, que parece que Angelina estaba muy celosa. O sea, quería ver qué tanta laraca había con este, pero sinceramente no vi de qué preocuparse. No, yo creo que de química, pero creo que Mario Cotilar siempre tiene buena química con quien esté. ¿Será que no me gusta ella? A mí me cae bien, digo, pero primero para tener 40 años, 40 y pico, se mantiene espectacularmente bien. Y en esta semana vamos a estar comentando dos con ella. Sí. Y si me decís que es pareja de cualquiera de los dos en la vida real, yo me la creo, digo, porque la química funciona con los dos. No sé si es que en esta película, ya vamos a hablar de Assassin's Creed, que la vi como demasiado exagerada o forzada o adelantándose a las emociones que tenía que presentar. No sé, la vi demasiado apurada, no sé cómo decirlo. Contánme en qué se trata. Aliados es un drama romántico ambientado en la Segunda Guerra Mundial entre dos agentes de gobierno, no sé, de cómo... Ah, del ejército. Sí, del ejército. Una francesa... De los aliados, en realidad, porque son de todos lados. De todos lados. No hay americanos, porque digo, él es canadiense. Él es canadiense, sí. Están en Inglaterra, esa francesa, americanos, creo que casi no hay. No, creo que no hay. Para mí eran todos ingleses al final, salvo él, que era canadiense. Se juntan para una misión, para asesinar al embajador alemán en Casa Blanca. Se enamoran al punto de que empiezan a sospechar de que ella es un agente encubierta. Entonces, todo ese amor se empieza a disipar de alguna manera. Pero, no sé, sinceramente creí que iba a ser otro el... Claro, yo, sí, sí. Es más, lo que acabas de decir es que es un spoiler. Leí la sinopsis varias veces antes. No, pero, o sea, no es un spoiler que vos ves, sino es un spoiler que da el trailer. Y creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido esta película a la hora de darse a conocer. Porque yo había visto el trailer y sabía que ese era el meollo del asunto. El problema es que para llegar a eso tiene que pasar más de una hora. Entonces, yo tuve ese principio, si bien se desarrolla en forma lógica, siempre estás esperando que empiece eso para llegar a la acción. Y como que tiene buenos elementos, yo puedo nombrar varios enseguidilla, pero cada uno de esos elementos tiene como 20 minutos de nada entre medio. Sí. Y sobre todo, esa primera parte, al saber que la cosa a resolver era si ella era una espía o no, se me hizo demasiado larga porque nunca llegaba a esa parte. Claro, aparte del inicio, a lo que voy con el personaje de Cotilar, era como demasiado abrupto todo lo que acontecía en torno a la personalidad del personaje de Marianne Bocellur. Bocellur me hace acordar al jugador de Chile. No se me hizo tan francesa. De que era todo como ella quería, tenía una personalidad como avasallante y me hacía desconfiar. Toda la película estuve desconfiando de ella. ¿Sí? No, pero yo estoy seguro que capaz que uno desconfía. Sin saber. Pero sin ver el trailer. No miro trailers. Bueno, para ver esto, ¿no sabés nada? No, no, la leí después. Ah, bueno. Para prepararme para este programa, pero antes de ver la película no quise saber de nada. Creo que vi un trailer no hace tanto, hace muy poquito, que lo agarré de rebote en una sala, porque por lo general llegó tarde para no verlos. Este, no me interesó demasiado, porque cuando vi que era como una historia de amor en medio de la guerra, dije, ya lo he visto muchísimas veces. Y vi el póster, que no me llamó la atención para nada. Ah, no el póster. Tenemos el póster para regalar esta semana, así que si quieren tener a Brad Pitt en gigante, acuérdense que tienen que ir a facebook.com diagonal Corrocito TV, que ahí tenemos ese y los póster más. Y todas las semanas le estamos regalando cosas diferentes. Muchísimas gracias a RBS por los pósteres grandes, no solamente este aliado, sino el grande, que siempre estamos regalando todas las semanas. Es de ellos, así que si lo quieren, facebook.com diagonal Corrocito TV. Volviendo a la trama, no me gustó el personaje de ella, me parece que era demasiado vasallante, como dije. Me hizo desconfiar toda la película, al punto de que llegara al final, no lo creí. No sé, no me pareció tan... A mí el final es una de las cosas que más me gustó, pero fue esos últimos tres minutos. Sí. La resolución. Claro, no hubo un desarrollo como que te gustara un poco más o que te llegara a tocar el corazón de la historia de amor. Sí. Yo creo que si esta misma película hubiera sido hecha en los 40 o 50, al día de hoy estaríamos hablando de ella. Un clásico. El problema es que la hicieron al día de hoy como si fuera una película de esa época y no es que estaban apelando a la nostalgia o a poner elementos que capaz que podían ser inspirados por eso. Si no, que lo hicieron como si estuvieran en los 40 y 50, más allá de que, por supuesto, técnicamente y hasta por lo lindo de los actores, digo, como que te termina gustando por ese motivo. Pero en lo que tiene que ver con la historia se me hizo muy larga, muy lánguida y realmente uno se lo pone a pensar y si no fuera por los actores y el director, esto sería algo que tendría que estar saliendo de Francia, Inglaterra como mucho, con un 10% del presupuesto y caras conocidas, pero de allá. Como aquella película suite francesa. Por ejemplo, una cosa así. Que me gustó más. Sí. O sea, y sobre todo pensando que esto está siendo estrenado a fin de año, primero es porque yo creo que pensaban que tenía aspiraciones para ganarse algo, cosa que definitivamente no va a pasar, pero el mayor problema que va a tener es que va a tener que estar compitiendo con esas que sí tienen posibilidad de esa premia. Entonces la taquilla creo que va a ser muy problema. Ya lo fue muy mala, pero digo, no entiendo cómo le tenían esperanzas que podía llegar a ser más. Solo por los actores, no se me ocurre otra cosa. ¿Del director? Sí, del director. Ella ganadora del Oscar, el que últimamente ha estado haciendo como buenas películas delante y detrás de cámaras. Es como que Brad Pitt emerge. No sé cómo. Y Brad Pitt siempre va en el trapo. Siempre fue divino, sexy, el gran hombre, pero ahora se está mostrando como talentoso, ¿no? Sí. Aunque a mí siempre me gustó, y más después de ver... 12 monas para mí fue el quiebre. Sí. Pero digo, en los últimos papeles yo creí que se venía apagando, pero cuando vi Guerra Mundial Z, el de pelo largo, no solo me pareció divino con todos los años encima, sino que digo, me encanta cómo eres de héroe de acción. Me encantó. A mí esa de Guerra Mundial Z me gustaría ver las cosas que no mostraron. Todo ese final que grabaron, que no se había visto, todo el tercer acto lo tuvieron que regrabar. Digo, por ejemplo, estaba este de Lost, no me acuerdo ahora... Matthew Fox. Matthew Fox. Que aparece en un flash en la película, pero supuestamente, digo, tiene como media hora y que simplemente cortaron y fueron cambiando. Entonces, no sé si estará en las escenas borradas, asumo que no, porque es demasiado metraje, pero eso es la verdad que me interesaría. Sí, a mí también. Me encantan las películas de zombies. Bueno, volviendo a esta película, le voy a dar un 5. Me parece que es justo, porque el 5 más que nada es por la ambientación, el vestuario, el maquillaje. Me parece que eso fue perfecto, estaba muy bien ambientado, tenía esas cosas de intriga que tienen que traer este tipo de películas, pero no me gustó tanto en Brad Pitt y Marion Cotillard como pareja principal. Principalmente ella, que me pareció demasiado, como dije, exagerada. Él quizá me pareció tanto lento. Cada película que hablamos, la tipa te cae mal. No, ella, quizá es porque no hace tanto Vi de Inmigrant con Joaquín Phoenix. Y Jerry, no la ves. No me gusta la voz de ella, me parece como, no me gustan los dientes tampoco, no me gusta la sonrisa, no me parece la mujer más linda del mundo. Aunque en Assassin's Creed, por más que tenga esa película, esa película, esa peluca horrorosa, le iba mejor. Le tapaba, no sé, tapaba el coso en la frente. ¿Cuál fue de Batman que estuvo en la última? Raises. Espantosa, la peor muerte que he visto. Estaba así, era un pedazo. No, peor Bain que le pegara unas balas y se muera. No, no se meta con Bain. Por favor. No, no, Marion Cotillara. Fuera de Deep Piaf, no me ha gustado nada. Bueno, yo voy a darle un puntito menos, porque para mí es un 4, que está basado más que nada, no solamente en la expectativa que tenía después de ver el trader, sino en lo que se te genera, quieras o no, al saber que está este director y estos actores. Creo que se queda muy, pero muy para abajo y reitero, me parece que esto podría haber sido lanzado. Sinceramente, septiembre tendré que decir que es la mejor fecha, porque es como el segundo peor mes. Enero supuestamente es el peor en Estados Unidos, septiembre es el segundo peor, pero a la vez, esto puede tener éxito por el motivo de que no hay mucha competencia en ese mes. Incapaz que pueda ser unos dólares más. Acá, sinceramente, capaz que recupera el presupuesto, pero no lo va a hacer en lo que tiene que ver con toda la promoción, por lo general es el doble de plata, aunque esto, yo no sentí mucha promoción de esto. No, no, para nada. Es más, se me demoró. En un momento había empezado a ver los pósters, y los nombres por el tema este que yo te decía de Angelina Jolie, pero después pasaron no sé cuántos meses que yo pensé, ya me había olvidado de la película. Totalmente. Hasta que vi el póster que lo tenía. Y si se lo quieren ganar, acuérdense facebook.com y participan por eso y por todo lo que tenemos y otros premios que también salen semana a semana. La segunda película de esta semana, yo no quería verla y estaba rezando a que no se estrenara porque es Bechisa Inesperada otro de estos productos para que Will Smith se trate de ganar un Oscar. No, no, no creo. No, yo creo que la idea era esa. Definitivamente no funcionó, pero yo creo que fue concebida con eso en mente. A mí me parecía la típica película, bueno, por lo menos acá en enero, que es romántica, que tenía que hacer llorar, que tenía esos elementos emocionales, pero no como para ganar un premio, sino como... Pero con ese reparto nomás, digo... Sí, no entendí nada con el reparto, sinceramente. Es más, una película así, con este reparto que dura una hora y media, no hay. Sinceramente, la trama de la película, viendo el tráiler, que lo vi también de rebote y una vez y medio como que no lo quería ver, así que capté algunas cositas, había parecido interesante. Dije, uy, me va a hacer llorar, me va a destruir esta película y sinceramente tenía ganas de destruir la película. Will Smith hace un personaje espantoso. Que ni habla. No habla. ¿Sabes a quién me hizo acordar no solamente el personaje, sino la película en sí? No, por lo más llamado, pero aquella de Adam Sandler, que era en el 11 de septiembre, que se la había muerto la familia y siempre estaba remodelando la cocina. ¿Es con Ben Stiller? ¿Green? No, Adam Sandler y Don Chalet. Ah, sí, ya sé, no la vi. Medio una mezcla con eso y también tiene mucho de 7 Pounds o 7 Almas, creo que salió acá. No la vi. Bueno, no la veas. Me dijeron eso y se callan. Pero la verdad que esto es un producto que me cuesta encontrarle también explicación para que exista porque estos actores tienen que tener un buen motivo para poder firmar por una película. Y acá la verdad que, más allá de que el concepto está bueno, creo que no puede salir lo que es una obra de teatro. Esto en el teatro creo que puede funcionar muy bien y no sé si estará basado en algo de eso. No, no encontré nada. Pero creo que no es algo que pueda mostrarse en el cine. Se trata de un padre que pierde a su pequeña hija, no logra aceptarlo y la compañía, de la cual es jefe y accionista mayoritario, está a punto de quebrar si no hace un negocio súper millonario para salvar la empresa. Entonces sus compañeros contratan actores para que interpreten al tiempo, al amor y a la muerte para de alguna manera hacerlo salir adelante o afrontar su situación para poder salvar así la compañía. Medio rebuscado el asunto. El concepto está bueno, está mal ejecutado. Está bueno, está bueno. Por eso cuando viene el trailer que no me interesaba nada. Pero eso en el trailer no sale. No, no, la parte de contratar no, pero que soy el amor, soy el tiempo, soy la muerte, sale. Y dije, será como una especie de fantasma del pasado, esas cosas que uno se enfrenta, que ya lo vi antes a este concepto. Sí, con los fantasmas de Scrooge. No, y otro tipo de películas también, Joe Black, que Anthony Hopkins hablaba con la muerte. Digo, lo había visto este concepto en otras películas, Joe Black es divina la película, por Dios. Y Brad Pitt. No me gustaba Brad Pitt. Todo el mundo, yo la vi muy tarde a Joe Black, yo la vi mucho después y ahí dije, con razón. Yo la primera vez que vi Joe Black, estaba en la casa del pastor con la que me fui a Estados Unidos y a mí, me había gustado la película tipo 6, pero cuando termina la vemos en la casa y miro a la esposa del pastor y era un mar del aire. Sí, yo también. Y yo digo, ¡pá! Realmente me sorprendió que estaba así, le pregunto al pastor y me dice, ah, sí, no, puede recordar mucho la relación que ella tenía con el padre. Capaz que esta también puede tener algo en común. Digo, yo estoy seguro que si vos tuviste un problema con un hijo que se te murió o algo así, podés tener una empatía mucho mayor con esta trama. Ojalá que no te pase y no te haya pasado, pero creo que es como el único punto de conexión que podés tener con el argumento. No, no, empatía por cualquier tipo de pérdida me parece, pero yo creo que el personaje de Will Smith no sé cómo se habrá preparado, no sé qué habrá visto pero sinceramente me pareció demasiado exagerado. Habían pasado años, ¿no? Dos años por lo menos. Eso es muy personal, yo no puedo decir si es exagerado. No, es muy personal, pero era un personaje que iba a trabajar, no hablaba, no te dirigía la palabra, no te dirigía la mirada, parecía que no comía, hacía siempre la misma rutina. Digo, me pareció que lo dejaron demasiado largo y él estaba bastante bien porque podría estar desahuciado en la calle comiendo con los pájaros y no pasó, por lo cual eso no me pareció tan real porque seguía alimentándose, seguía bañándose, seguía manteniendo la casa, seguía manteniendo la empresa, lo cual me pareció demasiado irreal para todo el drama que generó en torno a la pérdida. Claro, yo asumo que muchas de las cosas que no tienen sentido tienen que estar explicadas en el guión original que por lo menos tenía que demorar dos horas. Sí. Creo que acá con una hora y media o sea, tenían la película y dijeron, bueno, vamos a meterla como sea. Es más, yo estaba esperando que esto no lo estrenaran porque hay veces que este tipo de películas cuando tienen tan poco éxito simplemente las ignoran. Yo me acuerdo que por ejemplo el año pasado fuimos a ver este... Yo me acuerdo que fuimos a ver The Warner pero nos pusieron por primera vez el tráiler de Batman vs Superman y el tráiler de la película esta de Sandra Bullock que es como una jefa de campaña de un boliviano o algo así. No, no la conozco. No la conoces porque no se estrenó. No. O sea, nos terminaron mostrando el tráiler. Creo que fue la única que ves que pasó y no estrenaron la película. Cuando por lo general estas películas malas son estrenadas porque son partes de paquetes. O sea, las venden en forma de paquete internacionalmente y te dicen mira, vos querés pasar esta película que hizo un billón de dólares bueno, estás obligado a estrenar esta por más que vas a perder plata. Y por lo general lo hacen. Warner como es tan especial y tan único este estudio lo va viendo caso a caso y por eso creo que la de Sandra Bullock no fue estrenada. Y este tendría que ser un caso similar porque yo asumo que esto no durará ni dos semanas en cines. Es como que se hubiese hecho a las apuradas. Como que tenían el concepto y no supieron ejecutarlo. El personaje de Michael Peña tenía todo el potencial para hacer la chispa para hacer llorar y quedó en la nada. Los tres personajes de Keena Knightley o sea, del tiempo la muerte y el amor me parecieron totalmente arrancados los pelos aprovechadores manipuladores. Y aparte ese final que pusieron con ellos y bueno al final la loca era yo en la película me parece porque no entendí nada y a mí una de las cosas que más me gusta de la película y la relación que tiene con la tipa esta que va nunca me lo imaginé y no hay ninguna pista como para decir que eso es lo que va a pasar si me hubieran dicho que los últimos 10 minutos los regrabaron de apuro sería completamente lo que yo yo estaba buscando era el concepto de belleza inesperada que siempre iba a pasar y la verdad de la forma en que lo pusieron en la película en ese minuto final arrancado de los pelos yo dije no, no, no falló de todos lados lo único que me da pena es con la cantidad de actores que tenía la película para mí es un 3 no me emocionó me molestó el papel de Will Smith me molestaron los papeles de la muerte el amor y el tiempo me parecieron aprovechadores embaucadores los otros 3 Michael Peña Ken Wigley y Edward Norton lo aprovechaba de esas embaucadoras ¿por qué? por el tema cuando hablaban que el dinero que quiero cobrar tanto no, cobro lo otro ay bueno pero es la mejor actuación que hay sin nadie me aplaude todas esas pequeñas palabras que salían del eso capaz lo llegaría a pensar si no fuera por el final pero está mal hecho ese final no, yo sé que está mal hecho y no sale de ningún lado no, no, muy abrupto muy hay que terminarla ponelos a los 3 no me gustó no me gustó como lo cuadraron ya te digo me hicieron ver como eran aprovechadores y de repente eran entidades no, la verdad es fan como dice Al no me pegués más las palabras porque es fan fan no, 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 no a Néstor estaba hablando del video de lo mejor que hizo del año y también es fan como que pegan y porquería para mí también es un 3 y es una de las cosas tal vez creo que va a quedar en lo peor del año de todo el mundo definitivamente si es un top 10 de las peores películas esta tiene que entrar o entrar porque es decepcionante en varios aspectos como digo eso conozco muchísima gente que a esta 7 Pounds o 7 Almas le gustó a mucha gente es más yo cuando vi ese 7 Pounds yo tengo gente que no la entendió no, eso no sé el micro no la mires porque es compleja bueno dije yo yo cuando fui a ver a 7 Pounds fui a Miami y hice una band premiere en Miami me terminé sacando fotos con Angélica Vale con el gorro el gorro de la flaca con un chileno que también hace un programa de Chimentos y no sé con quien más así por lo menos no habré estado con Will Smith pero fue una band primera chama ya pero la verdad que acá ni siquiera eso y sinceramente no es algo para ver en el cine y con suerte si sos muy fanático de Will Smith anda a verla una vez que teo mirala en el cable pero creo que hay muchísimas mejores opciones de nuevo sobre todo en esta época que está todo lo que está compitiendo por los premios y esto es la verdad que creo que se va a quedar con la gana de muchas cosas y la última de esta semana es Assassin's Creed algo que yo le tenía un montón de fe porque supuestamente era como la que iba a romper la tradición de tener malas adaptaciones de videojuegos entre otras cosas porque Michael Fassbender se había hecho productor de la película se había puesto todo al hombro como diciendo esto va a salir bien porque lo voy a hacer yo basado en que no sé pero la verdad que creo que se tiene que dedicar a actuar porque actuar actúa bien como productor creo que no ha funcionado esto creo que lo escuché hace como dos años hace bastante ya y como que se paró la producción y siguió tuvo muchos problemas salió a la misma época que iban a hacer una adaptación de de estos juegos y estaba muy contenta con los dos yo había puesto en Google Alerts para que me llegara todo sobre la película y de repente no me llegó más nada de ninguna de las dos la estaba esperando no es un juego de Ubisoft que lo haya jugado sino que me gustaba verlo jugar una cosa que me llamó la atención yo creo que jugué el demo de dos de las versiones de estos juegos y no me gustaron pero me acuerdo que en todos tenían como la capucha como con una puntita como que se le caía así en punta y acá no es la sombra no, para mí como es que era capucho no no, vos te equivocas y otra cosa que no entendí es lo del águila no, no, se ve que pintó capaz que algo pero el juego y el águila de eso no me acuerdo capaz que está en algún como se llama esto los trailers de los juegos pero siempre me gustaba verlo jugar porque me gustaban para mí era demasiado difícil los controles había como muchas cosas como trepar la pared tirarse el lip of face todo los personajes eran interesantes estaba Altair estaba Esio que fueron los primeros personajes Desmond estaba bueno Connor Kenway eran todos interesantes todos tenían buenas historias una de las cosas que más me gustaba era la panorámica del juego porque era como que se tomaba muy en serio el tema de ambientar en Roma en tal año en Florencia en tal año en Londres en tal año era como que era perfecto todo era como un mapa pero si fue uno de la revolución americana no me acuerdo ah si el de Connor debe haber sido que era medio indio medio indio no me suena Connor no me acuerdo que era la revolución americana pero no me acuerdo mucho más que yo estoy bien las historias eran buenas teníamos el proyecto Animus pero había personajes que gustaban más que otros y siempre tenían un motivo por el cual se convertían en asesinos y estaban en este Assassin's Creed el tema es que la película capta la esencia de los asesinos de por qué existen por qué uno quiere transformarse pero lo que falla es que no conocemos a los personajes no los terminamos por conocer no conocemos a Aguilar que supuestamente era el ancestro del personaje de Callum Lynch interpretado por Michael Fassbender no lo terminamos por saber la motivación de él qué hacía qué no hacía por qué se transformó de quién venía es una historia totalmente diferente porque esto de España no está en ningún juego así que lo bueno es eso de que pudieron crear una nueva historia pero todas las todas las historias de los juegos son diferentes todas porque yo no sé si la mitología es la misma en los juegos y en la película no sé cada una tiene sus cositas están en diferentes lugares siempre entonces claro pero más allá de los lugares hay diferencias entre las motivaciones digo o qué se inscriben cada una no en realidad no sino es el por qué uno decide hacerse asesino hay algunos que es por venganza pura venganza porque le mandan a la familia y quiere vengarlos otro es porque un tema con el padre un tema con el abuelo no quiero decir nada porque los juegos están bastante buenos también pero en esta película nos faltó conocer los personajes la película no es mala los efectos visuales no son malos quizás el ánimos es diferente a como es en el juego eso del ánimos existe en el juego sí pero no es ese aparato es como como avatar yo pensaba que era o sea que era gente en esa época que no había una conexión entre la actualidad y esa época claro no hay conexión pero es como el avatar que uno se mete en ese recinto y tiene todas esas memorias no entiendo es tal cual la película es diferente el aparato pero hay un aparato y hay gente en la actualidad sí ah eso es lo que no entendía la película en eso está bien cambian algunas cositas después el tema de los templarios no queda muy claro hay personajes que los podrían haber explotado más y no lo hicieron como por ejemplo Musa como por ejemplo el padre Brendan Gleeson sinceramente no sé qué hacía ahí porque no haber estado era lo mismo y ellos han trabajado los dos sectores sí yo creo que él digo tanto como Marion Cotillier había acabado de hacer Macbeth como con este Glover ¿cómo es? ¿el padre? Gleeson también había hecho una hace muy poco y yo creo que él como productor le pidió a varias personas con las que había trabajado me voy a meter tu nombre acá hace un papel chiquitito pero por lo menos estás en el póster y hasta cierto punto yo no sé dónde llegó el trabajo del director y la mano que él pudo meter como productor en donde por no tener experiencia creo que terminó jodiendo la cosa es el guión el problema para mí el guión es un problema pero el mayor problema que tiene es que no hay tercer acto o sea en cualquier película cualquier película de acción siempre tenés que pelear contra el malo principal al final y tenés que dedicarle por lo menos 10 minutos a esa pelea final sobre todo si está basado en un juego de video donde tenés estos voces en donde tenés que matarlo y por lo general no matas la primera vez tenés que pelear como 3 o 4 veces para dar la vuelta entonces acá no hay yo lo que puedo intuir es que lo dejaron así para decir acá no te lo mostramos acá hay una secuela pero en la segunda parte ya ves te está esperando eso que no viste acá que es algo que le pasa a la mayoría de las películas no solamente de este tipo sino de acción en general que como que siempre están más preocupados en la secuela que en hacer esta película bien y siempre terminan fallando digo hay cosas que por lo general las cosas que tienen secuelas son las que no pensaron que iban a pasar por ejemplo de Matrix yo estoy seguro que tenían una idea mínima pero nunca te imaginas viendo esa película que inmediatamente después va a ver otra y acá sinceramente sobre todo gastándose 125 millones de dólares tendrían que haber hecho un mejor producto que recuperó a nivel mundial no en Estados Unidos que le fue bastante mal pero para recuperar inversión para recuperar todo lo que se gasta se gasta al doble o sea que no es más creo que es una de las que perdió más plata este año si aparte la crítica le fue demasiado mal lo cual estoy total desacuerdo porque creo que criticó gente que no conoce el juego que va a ver una historia arrancada de los pelos entonces digo me parece que está mal criticar así cuando no conoce lo mismo con Resident Evil porque Resident Evil debo decir que lo he visto demasiado jugar y las películas a mí no me importa si algo está basado en un libro o en un cómic o en un juego o lo que sea la película tiene que ser una buena película claro pero cuando la historia es demasiado extraña aún así yo creo que la película tiene que funcionar como película sin importar en lo que esté basado y esto no funciona y algo que me parece que le jugó muy en contra al público y a los críticos de Estados Unidos es la cantidad de subtítulos que tiene porque hay muchísimas partes habladas en español yo quería me preguntaba ¿por qué he tenido tantos actores de habla inglesa se les ocurre hacerlo en España? ¿por qué no le dijeron? no sé no, no creo que le dieron un súper revolución de impuestos o algo así algún otro ahí más anglosajón de blandés teniendo a Michael claro algo no sé o alemán dentro de todo yo qué sé o sea yo o sea no sé por qué eligieron eso pero el hecho de tener subtítulos en Estados Unidos es algo que siempre te juegan contra y por eso hay tantos remakes de películas francesas de películas noruegas que están hechos en su idioma original por el hecho de que el público americano no quiere leer subtítulos y acá en algo de acción donde sabés que en Estados Unidos va a haber mucha gente que ni siquiera sabe leer y le gusta este tipo de películas le juegan contra una forma demasiado importante como para no haberlo visto en la previa a mí no me molestó la película lo que sí me molestó es por ejemplo el personaje Marion Cotillard que parecía que tenía una motivación luego tenía otra y luego la cambia de nuevo y al final se perdió en la motivación de ella misma entonces como que el guión falla en mostrarte un personaje sólido pero la esencia de la película está y me parece que podría haber sido mucho mejor pero bueno por lo menos la base pudieron cumplirla pero si van a hacer una secuela si es que les da por el tema de presupuesto si les llega a dar ahí sí si no llega a ser buena me parece que una de las peores franquicias se arruinaron un juego si no sobre todo o sea teniendo en cuenta que este es un juego que tiene muchas secuelas dentro del juego podría haber sido algo que estuvieran extendiendo en 4 o 5 como por ejemplo Need for Speed que no sé cuántas versiones tiene y ahí ni siquiera tenía una historia en la que basarse no hay historia en Need for Speed por eso pueden hacer cualquier cosa simplemente con autos que corren uno atrás del otro pero como fallaron en la primera es imposible que sigan haciendo y acá creo que va a ser el mismo caso o peor porque creo que acá van a perder más plata bueno uno de los trailers creo que Need for Speed terminó ganando plata en China por algún motivo esta ni eso les deben de gustar los avos uno de los trailers que vi en esta fue Resident Evil y lo que dijimos fue no puede ser peor que el anterior así que le va a tener que ir bien sí o sí así que bueno esperemos que Assassin's Creed si llega a tener una secuela pueda llegar a mejorar porque me gusta el juego me gusta Michael Fassbender me encanta ver el tema de los trajes me encanta Brotherhood así que espero que hagan algo similar le voy a dar un 5 bueno yo creo que critico la historia los efectos especiales están buenos el concepto creo que está aceptable pero las actuaciones son muy pero muy buenas creo que Michael Fassbender capaz que por el hecho de ser productor y que tenía tanta carne en el asador se puso las pilas y creo que funciona de una manera espectacular como todos los otros actuales creo que si vas a criticar algo puede ser muchas cosas menos las actuaciones el problema es que eso no alcanza ni para llegar mucho más del aceptable yo también le voy a dar un 5 porque creo que la gente que le gusta este tipo de cine la va a disfrutar simplemente por tener mucha acción aplaudieron claro claro entiendo que sea así lo que me parece mal es el hecho de que no haya un tercer acto ni que haya un malo a combatir que creo que es necesario en este tipo de películas porque acá como que la misión era buscar esto que están buscando que creo que es una spoiler porque no se va en el trailer están los juegos si estamos yo no lo sabía la película por eso no quiero decirlo pero la cosa es que una vez que consiguen eso se acabó la película y yo creo que este tipo de cosas como cualquier usuario acción reitero especialmente si está basado en un videojuego necesita un gran malo a combatir al final y acá no existe seguramente hubiera aparecido en la secuela que no creo que vaya a darse pero hay que preocuparse por hacer esta bien para llegar a la secuela si no no lo va a llegar Romina gracias como siempre hasta la semana que viene y ustedes no se me manda ahí que ya volvemos con el último año Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage en la Rambla de Carrasco de Carrasco y deportes de la Rambla FOTOFILMACIÓN 22 ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com, un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com, siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.